Sí, la verdad que soñado el arranque, porque después de una semana bastante complicada con el tiempo, que estuvimos sufriendo demasiado, hoy es un día increíble, mejor imposible. Y bien, bien, arrancó todo con normalidad, gracias a Dios los horarios que habíamos planificado arrancó. En algunas canchas arrancaba un poquito más tarde, pero toda la gente está llegando a la ciudad. Ya desde ayer hay muchas delegaciones que han llegado de todo el país. Y gracias a Dios arrancó todo normal. ¿Había algún plan B si las lluvias continuaban? A nosotros por ahí lo que desde afuera nos preocupaba más era la gente del camping, ¿no? Sí, plan B, cuando hay eventos al aire libre, depende del clima. Obviamente que si estaba complicado para la gente acampar, se lo iba a llevar a los salones, el gimnasio, se lo iba a llevar a lugares. Pero así están mucho más cómodos, están con lo que ellos trajeron y no hacemos tanto movimiento. Están dentro del predio que se le hace todo más simple para llegar a los partidos, a la cancha. Tienen el comedor dentro del predio que lo tienen ya comprado con anterioridad. Se complica demasiado si llueve. Pero bueno, gracias a Dios acompañó y nada más acompañar que vaya todo bien. Estar al pie del cañón con todo para que no dejar ningún detalle librado al azar. Está todo planificado y bueno, que transcurra normal. Que los chicos vengan, juegan, se diviertan. Que la gente que nos visita se vaya feliz porque tuvo todo. Algunos enojados porque no obtuvieron lo deportivo resultado. Pero la idea es que la pasen estos tres días lo mejor posible. El color ya se empieza a notar también. Camisetitas de todos los clubes. Los chicos muy entusiasmados llegan a estos eventos. ¿No? Hay quienes vienen a hacer experiencia, a pasar un fin de semana distinto. Y hay otros que vienen a llevarse un trofeo. Sí, sí, tenés de todo. Es muy amplio con las intenciones que vienen de distintos clubes. Pero bueno, acá se amoldan a tratar de ganar, pero bien. No a zarparse porque saben que el club, el que hace algo fuera de lo normal, se lo castiga echándolo hoy que no vengan nunca más. Entonces dentro de lo que se puede, sí, está el que viene a competir. El otro que viene a participar, a hacer experiencias. Hay de todo. Imaginate la cantidad de gente que hay, la cantidad de equipos. Son muchos y te encontrarás con muchas cositas. Pero bueno, gracias a Dios estos últimos años nos hemos perfeccionado en muchas cositas. Ajustado detalles y bueno, hay veces errores humanos que están siempre para corregir y para seguir mejorando. Pero tratamos de que ocurran cada vez menos. Es mucho el trabajo, es mucho el cansancio, pero se disfruta también de parte de ustedes este fin de semana. Sí, seguro. Es lo que nos gusta del fútbol y ver tanta gente, tantos chicos jugando. Tanta gente que te agradece, que se admira de la presentación del predio, de cómo está todo. Es muy reconfortante para nosotros que estamos de ayudante, para la Efica, para el Club Argentino, para la Mutual, que son todos los que colaboran en todo esto. Es muy lindo que venga tanta gente y que la pase bien y que tenga todo a su alcance. Que no sea complicado nada.